¡Muy buenas telas y cinefilos! Hoy os vengo a comentar Horton, una película de 2008 dirigida por Jimmy Highward y Steve Marino. Esta es una película que yo fui a ver cuando tenía 9 años aproximadamente, por allá de abril de 2008, y es un film que yo salí, me gustó bastante, me quedé bastante convencido con Horton, con estos habitantes de Villaquien, que vivían en una mota de polvo. Para quien no la conozca, la película es muy simple, va sobre un mundo donde los animales hablan, tienen su civilización, este personaje de Horton es una especie de profesor de los niños que les va enseñando cosas sobre la selva, y un buen día o un mal día, depende de cómo se mire, Horton le pasa una mota de polvo por al lado de su oreja, ya sabemos que los elefantes tienen los sonidos, o las orejas las tienen mucho más desarrolladas que las personas como tal, o que otro tipo de animales, entonces le pasa una mota de polvo por al lado de la oreja, y él escucha algo, escucha un grito dentro de esa mota de polvo, y él siente que dentro de esa mota de polvo hay alguien, entonces coge una flor, pone la mota de polvo en esa flor, y empieza a entablar una especie de relación de amistad con los habitantes de Villaquien, más en especial evidentemente con el personaje del alcalde de Villaquien, que por cierto, si lo veis en idioma original, Steve Carell es brutal, o sea brutalísimo, en castellano también está muy bien, porque el personaje de Horton le pone la voz, Luis Posada, que para quien no lo sepa, pues es el actor de doblaje que le pone la voz a Jim Carrey, a Leonardo DiCaprio, a Johnny Depp también le pone la voz, o sea que esta película en actuación de doblaje no tiene nada que envidiarle a películas estadounidenses o al doblaje original, que aquí la voz de Horton es Jim Carrey, como ya comentó Luis Posada, que es su voz de actor de doblaje aquí en España habitual, que me encanta, Luis Posada junto con, no sé, Iván Muelas, o sea, digo actuales, que no estén muertos, como Constantino Romero o Pepe Mediavilla, pues Iván Muelas, Luis Posada, no sé, Claudio Serrano, son los mejores actores, o Jordi Boisaderas, los mejores actores de doblaje de este país, sin duda alguna. Bueno, y esta película va básicamente sobre la relación entre Horton y los habitantes de Villaquien, y el cómo Horton debe llevar a una zona segura a esta flor para que los habitantes de Villaquien, pues su mundo no sea destruido, ¿no? Porque al fin y al cabo son unos microbios que viven dentro de una motita de polvo más pequeña que una miga de pan, literalmente, más pequeña que una miga de pan. Y esto es algo que a mí me hizo mucho reflexionar cuando era pequeño, ¿no? Por esto de, joder, y si nosotros somos una mota de polvo que estamos pululando por el universo, ¿no? Es una traya que yo creo que todo el mundo en alguna ocasión hemos pensado, y esta película se molesta bastante bien en recrear eso, ¿no? En recrear esa mota de polvo que va por el mundo y que en cualquier momento podríamos desaparecer, es algo que a mí me hace pensar bastante, y es que la película, aparte de esta trama de Horton con los habitantes de Villaquien, también tenemos la parte donde vive Horton, ¿no? Esta parte de selva, esta parte donde está el canguro, donde está el personaje de Vlad, que es una especie de buitre o una especie de burraca. También tenemos a Norton, que es el amigo, la ratica esta chiquitica, que ayuda a Horton a todo. Y por esa parte es bastante, es una peli bastante descafeinada, y sí que es cierto que si puedo achacarle algo malo a la película, es que quizá el final no me termine de convencer, da un poquito de cringe. Ahí cuando, bueno, no quiero contar el final por si no lo habéis visto, pero el final a mí no me termina de convencer porque al final el mensaje que te quiere transmitir la película es un mensaje de amistad, un mensaje de unión entre las personas, que debemos creernos cuando nos hablamos y debemos confiarlos unos en los otros. Pero aquí el mensaje quizá está demasiado forzado y todo el rato te lo están metiendo, pum, 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 y al final es posible que a los niños se les pueda taladrar un poquito la cabeza con esa idea, porque una película, por ejemplo, lo que hace muy bien Disney, es que en muchas ocasiones, por ejemplo, Inside Out, en, no sé, Monstruos S.A., te plasma muy bien las ideas que te quiere inculcar o los valores que te quiere transmitir, pero no te taladra con ellos. Esta película sí que hace eso y quizá por esa parte pueda quedar un poco aburreida, quizá, y me hubiera gustado mucho más que profundizáramos en esa mota de polvo, en Villaquiem, en los personajes, porque al fin y al cabo terminan quedándose bastante superficiales, tenemos a este alcalde, tenemos al hijo del alcalde, pero no llegamos a empatizar con ellos, porque como tenemos, estamos entre dos mundos distintos, no podemos empatizar ni con los personajes de Villaquiem, perdonad, que se me ha ido la flapa, no sabía vocalizar durante un segundo, ni tampoco podemos empatizar del todo con Horton, porque sabemos que le están persiguiendo, pero no sabemos nada de él, no sabemos ni sus gustos, ni el cómo es el personaje, no sabemos absolutamente nada y es algo que a mí me ha dejado descolocado ahora que he visto la película por segunda vez, porque hay pelis que yo las veo una vez en el cine o las vi cuando era pequeños y no las he vuelto a ver nunca, como por ejemplo Lluvia de Albóndigas, que tuvisteis la crítica pues hace un tiempo, y son pelis que veo una vez y no vuelvo a ver nunca más a pesar de que me han gustado bastante y ahora que las estoy revisando me estoy dando cuenta de que tienen algunos fallos tan tontos que se podrían haber evitado de una manera tan sencilla como, no sé, como argumentalmente plasmada en un papelujo, que dices, esto para un guionista habitual pues no sé, es algo muy fácil de cambiar, porque yo he escrito guiones de cortometrajes, he escrito guiones de películas que todavía no han salido a la luz, pero evidentemente tú cuando estás leyendo un guion sabes cómo se va a plasmar más o menos en la película, sobre todo si eres el propio director, el que escribe el guion y el que realiza la dirección, pues ya sabes más o menos cómo lo quieres plasmar, con el tipo de dinero o con la cantidad de dinero que vas a hacer esa película, entonces son fallitos que se podrían haber resuelto de una manera muy simple y muy facilita, pero aún así continuaron adelante con la película y ojo, puede quizá que esté quedando pesimista con la película, pero ojo, que la peli tiene cosas buenísimas, por ejemplo, el mensaje a pesar de que te taladran todo el rato con el mismo mensaje positivista, es un mensaje muy bueno para los niños y realmente creo que es un mensaje necesario, que está transmitido en otras películas y mejor, sí, pero en esta película, aparte de que te lo taladran, pues te lo muestran y creo que es algo importante y además la ambientación de la película es muy buena, el cómo están plasmados estos dos mundos es buenísimo, la animación es increíble para 2008, es brutal, o sea, perfectamente esta película competía en 2008 en animación contra Disney, o sea, perfectamente competía de tú a tú, luego la música, quizá me hubiera gustado una música un poquito más salvaje, que nos adentrara más en esa selva, pero claro, es un poco complejo hacer la música de esta película porque tenemos dos distopías totalmente distintas, pero bueno, es una peli que tiene luces y sombras, al fin y al cabo, y mi nota para este film va a ser un 6, no lo puedo dar más y ojo, la peli me gusta bastante porque es una de esas pelis de mi infancia, no, porque estaba ya ahí entre los 9-10 años y pues tampoco es que sea una peli de mi infancia, quizá como monstruo se sea o como espíritu, el corcel indomable pero sí que es un film que recomiendo si quieres pasar un buen ratito, si tienes hijos, hijas, sobrinos, te recomiendo que les pongas la película porque seguro que pasan un reto genial hasta aquí mi retrocrítica de hoy, como siempre, si te ha gustado el vídeo, si te gusta mi contenido o si simplemente te gusta este canal, te invito a que te dejes un pedazo de like, te suscribas si no lo estás ya y hasta la próxima, cinefilas y cinefilos